Damos un paso muy importante en un tema que sin duda tiene un gran impacto para nuestra gente. Nos venimos para acá y entregamos las unidades para el transporte escolar. Este programa va a significar un apoyo que nos han pedido muchas presidentas y presidentes municipales y que queremos comprometernos con ustedes a que el año próximo lo vamos a seguir creciendo. Apostarle a los niños y a las niñas en Jalisco es una de las mejores inversiones que el gobierno de Jalisco está haciendo. Y este programa de transporte escolar complementa esta política pública en beneficio de los niños, transportando a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los universitarios, de las comunidades rurales a las cabeceras municipales. Este programa de transporte escolar es muy importante para que ningún niño, ninguna niña de Jalisco se quede sin ir a la escuela. Además, agradezco, gobernador, aquí están también organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan a trasladar a los niños y a las niñas con cáncer infantil y con insuficiencia renal de las localidades, de los municipios, a los hospitales, al centro médico, al hospital civil Juan y Menchaca, para que ningún niño se quede sin su tratamiento. Vamos a hacer en estos dos años un esfuerzo adicional para poder apoyarlas y apoyarlos a todos con este tipo de programas. Y el día de hoy estas camionetas que se entregan, que además están de verdad de lujo, son último modelo, están muy muy bonitas y estoy seguro que les van a ayudar mucho. Es un apoyo que estoy seguro será de gran impacto y de gran utilidad para todas y todos ustedes.